Tengo un pie más tarde que el otro, por la rodilla el hueso se ve. En los clientes tengo caries y una enfermedad que no sé qué es. En la espalda tengo chepa y mi pecho ni se ve. En una mano me falta un dedo y en la otra tengo sex. ¡Ey! 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 Tú me sigues queriendo porque yo te acoparé. Tú me sigues queriendo porque yo te acoparé.